¿Quién dijo que se atreve a molestar? Con esa cara larga que parece tan normal Son muchas trampas que recuerden, son muchas trampas que carguen Solo nos faltan cuando olviden estar en el camino De tu casa para acá, no siempre está fuerte el miedo No siempre parece lastimar, solo los que tienen cama y se atreven a soñar Son muchos recuerdos que guardé, son muchos recuerdos que cargué Son muchos recuerdos que olvidé de estar en el camino De tu casa para acá Son muchos recuerdos que guardé, son muchos recuerdos que cargué Son muchos recuerdos que olvidé de estar en el camino Son muchos recuerdos que guardé, son muchos recuerdos que cargué Son muchos recuerdos que hoy en el camino De tu casa para acá Son muchos recuerdos que guardé, son muchos recuerdos que cargué Son muchos recuerdos que guardé, son muchos recuerdos que cargué Eso para acá Gracias por ver el video.